Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos escuchando a Los Piojos con Basta de Penas. ¿Por qué? Hay dos razones por las que estamos escuchando esta canción. Contanos, contanos. Porque hace unas semanas, creo que desde mayo aproximadamente, se empezó a hablar como una posible vuelta de Los Piojos después de que en Spotify se estrenara Ritual Piojoso. Un disco que grabaron hace 15 años en su último show en River. Entonces, bueno, los fans estuvieron ahí como especulando a ver si esto implicaba una posible vuelta de la banda, ¿no? Sí, viste que igual Ciro dijo que él no podía dar respuestas. No te puedo responder ni sí ni no. Es una cosa, viste, como que te deja más en la incertidumbre decir, che, pero ¿qué va a pasar? Y ni Ciro sabe, chiquilines, ¿qué va a pasar? No, pero bueno, siempre está bueno para revivir estas canciones. Será nueva la ilusión. Sí, y también, bueno, hay otra razón porque el nombre de la canción dice Basta ya de penas, ¿no? Y capaz que con ese puntapié, Angie, ¿nos podés contar de qué vamos a hablar en este informe que armamos? Bueno, Basta ya es un nuevo partido político que se va a presentar en las elecciones internas uruguayas, que como bien decíamos en el bloque anterior, van a ser el 30 de junio. Y son ya 18 los partidos que presentaron hojas de votación, que bueno, esto ya está cerrado, digamos, son los habilitados para las elecciones internas. Quedaron 5 partidos afuera de los que ya estaban habilitados porque no presentaron hojas de votación. Sin embargo, en esta primera parte del informe, porque bueno, como les decíamos, son 12 los partidos nuevos y es imposible abarcarlos todos el día de hoy para presentarles las plataformas. Así que en esta primera parte vamos a presentar 6 partidos de los 12 nuevos. De los 12 nuevos, Basta ya, es uno, es el primero del que vamos a estar hablando. Y por eso la canción. Exacto. Unidad Popular Frente de Trabajadores es otro. Identidad Soberana, Partido de Evolución, Partido de la Armonía y Por los Cambios Necesarios. Esos son los 6 partidos que vamos a abordar hoy y sobre el cual quizás Yamira nos puede empezar contando del primero. Exacto, o sea, nos propusimos, bueno, en esto de tratar de hablar de 6 partidos en un día, que en realidad son muchos y tienen muchas ideas, tratamos de enfocarnos en cuándo se conformaron, las principales propuestas. Entonces, el primer partido, como ya dijimos, es Basta ya y su precandidato es Jorge Bonica, una persona que, bueno, ya resuena, se conoce su nombre porque es empresario y periodista, es director del semanario El Bocón desde hace 28 años, tiene 70 años y es la primera vez que se presenta a las elecciones. Él contaba en una entrevista en Canal 5 de que habían hablado con Edgardo Novik del Partido de la Gente, también hablaron con Manini Ríos de Cabildo Abierto, pero bueno, al final decidieron hacer este partido Basta ya, que se centra más que nada en, obviamente, dentro de todas las propuestas que puedan tener de la vida cotidiana de los ciudadanos, se centran mucho en esto de la corrupción, de eliminar la corrupción. Una palabra que resuena mucho, ¿no? Una palabra que resuena mucho, sí, en todos los partidos, y ellos entonces proponen eliminar los fueros parlamentarios, ya que la corrupción es su principal preocupación, bueno, proponen eso, de eliminar los fueros parlamentarios para que, bueno, todas las personas puedan ser juzgadas de la misma manera. Mirá, es como la solución, digamos, a la corrupción, eliminamos los fueros parlamentarios. Bueno, también hay otras cosas, como por ejemplo, proponen la ley de ficha limpia, que es la que impide ocupar cargos públicos a aquellas personas que tengan antecedentes penales. Que bueno, que también es algo ahí que, a ver, esto igual no quiere decir que todas las personas que tengan antecedentes penales vayan a hacer actos de corrupción, y no quiere decir que las personas que no lo tengan no lo puedan hacer, ¿no? Exacto. Evidentemente. Entonces, también hablan de mejorar la eficiencia del Estado a través de la reducción de este, que es algo que son ideas que ya hemos escuchado, ¿no? Empieza a aparecer entonces esto de la desestatización. Exacto. Empieza ya a resonar esta idea, que además va a resonar en otros lugares, ya les voy adelantando, que no es el primer partido que habla de la desestatización, algo que se está hablando mucho en la vecina orilla también. Sí, y algo que ya se está implementando en Argentina. Sí. Después también hacen un énfasis en la primera infancia, ya que, bueno, indican que allí hay mucha pobreza infantil, pero en sus propuestas, si bien hablan de la pobreza infantil, pero no se ve nada sobre, bueno, cómo se origina esta pobreza infantil, que es por madres, generalmente madres solteras, pobres, que no pueden dejar a sus hijos y salir a trabajar, ¿verdad? Bueno, y no se hace énfasis en eso, sino que se hace énfasis en la primera infancia. Ok. Que quizás nos estemos adelantando igual a eso, quizás si llegan a los votos en las internas, podremos escuchar más a qué se refieren, ¿no? También hablan sobre los adultos mayores. ¿En qué sentido? Bueno, sobre como prestar un poco más atención a la vida de los adultos mayores, ¿no? ¿Pero proponen algo para...? No. Es como una plataforma medio general. Exacto, es una plataforma un poco general y en la que ellos ponen los principales puntos en los que quieren hacer énfasis en la vida, bueno, de los adultos mayores. Después también hablan de un plan de cooperativismo, o sea, de viviendas. Un plan innovador, dicen, pero no especifican... Muy interesante. Exacto. Un plan muy interesante que ya vas a entender. No se especifica en qué se innova con este plan. Que, bueno, es lo que decía, que esto es muy importante recalcarlo en esta instancia prioridad de las elecciones internas, que esto sale en realidad de la carta de principios de los partidos, ¿no? Que más allá de los chistes que uno puede hacer, en realidad la importancia, digamos, para ellos, para estos partidos, es llegar a los 500 votos para quedar habilitados y pasar a la siguiente, que serían las presidenciales, ¿no? Las elecciones nacionales. Exacto. Entonces tiene sentido que sea general, incluso al ser candidatos únicos, la mayoría, ¿no? Entonces, más allá de que uno quiere profundizar un poco más, la realidad es que esto es como un primer paso. Sí, por eso. Recién... Esto, en realidad, esta carta de principios se presentó en el año 2022, cuando ellos registraron su partido a la Corte Electoral. Y ahora tenemos un audio de Jorge Bonica para escuchar un poco lo que él decía sobre el partido, sobre la formación del partido. Mirá, el Bastalla es un grupo de amigos que, razonando, no por impulsos, resolvió hacer un partido. Nos cansamos de los políticos, de las mentiras de los políticos, de las promesas de los políticos, de ver que el país no crece, no sale adelante, que hay muchísima gente pasando mal. Bueno, ahí lo decía, lo que estábamos diciendo hoy, que se cansaron de esto, de la corrupción, de los políticos, entonces es eso. Para repasar un poco, que proponían eliminar los fueros parlamentarios, hacer una ley de ficha limpia. También otra cosa de lo que ellos hablan es de fomentar políticas para el desarrollo de ciencia y tecnología. Que no sabemos tampoco, o sea, esto es la plataforma reivindicativa en general. Exacto. Hay una cosa un poco común en esto de estar cansado de los políticos, que es que en realidad ellos se transforman en políticos en el momento que se presentan, ¿no? Hay como una... Sí, bueno, eso también es algo que se está viendo, como decías, en la orilla vecina con Javier Milei, que es algo que, si mal no recuerdo, creo que lo decía Camila Alfie, la periodista de Página 12 con la que hablábamos hace unas semanas, de que Javier Milei, en su perfil de Instagram, por más tonto que parezca esto, este dato, pero en realidad él no tiene que ser presidente. Él solo dice que es economista. Entonces, bueno, capaz que ahí también hay otra definición del ser político, ¿no? ¿Qué es ser político en este siglo XXI? Pero, en definitiva, intentar ocupar un cargo político termina dejándote como político, ¿no? Exacto. Es como tu rol. Después también habla de eliminar, en esto de reducir un poco el gasto público, eliminar los subsidios a los legisladores una vez terminado el periodo y que entren al sistema del Banco de Previsión Social, como todos. También, otra cosa de la que hablan es reducir los viajes al exterior de funcionarios públicos y legisladores en general. Y que también, algo que me pareció interesante es que todo esto tiene que estar, si hacen un viaje, tienen que presentar un informe, una vez que llegaron, detallado sobre qué se hizo, con los logros alcanzados y, bueno, algunas recomendaciones después de ese viaje que puedan beneficiar al país. Sí, yo no estoy mal, igualmente, cuando un legislador actualmente hace un viaje al país, a la vuelta tiene que entregar un informe. Al menos, deberían de hacerlo y creo que eso ya está legislado, tendría que buscarlo bien, pero tengo el 99,9% de seguridad de que eso ya existe. Quizás proponen algo más detallado. Ojo, puede venir por ahí. Por eso, yo creo que está bueno en esta instancia no profundizar tanto, porque en realidad no hay mucho en lo que profundizar todavía. Después vamos a ver si presentan propuestas más concretas como lo que estábamos hablando. Después, otra de las cosas de las que hablan, que es el trabajo, y dicen de, bueno, amparar la libertad de trabajo y el derecho a gremiarse sin descuidar el, bueno, el derecho al trabajo de aquellos trabajadores no gremiados. Algo que, igualmente, este gobierno ya viene de lo que viene hablando y en la LUC incluso se incluyó algo sobre esto, ¿verdad? También hablan de la defensa de los recursos naturales y ambientales y después hacen énfasis en políticas proteccionistas para la flora y fauna autóctonas. Y en esta misma línea de lo natural también hablan de una legislación, de una posible legislación que condena el maltrato animal y, bueno, y exigen la tenencia responsable de estos. Bastante completa. Sí, bastante variada, me parece, pero es lo que decíamos. Esta es una breve presentación del partido de Jorge Bonica Basta Ya y, bueno, Jorge Bonica es el candidato único a este partido y, si no estoy mal, ahora en las internas tiene que reunir 500 votos para poder pasar a las nacionales. Exacto. Y, bueno, decíamos que era una plataforma variada y quien también tiene una plataforma más variada es la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que tiene como precandidato a Gonzalo Martínez, quien, en realidad, vale aclarar que esto que estamos presentando en realidad es una alianza de tres partidos. La Unidad Popular Frente de Trabajadores nuclea a Unidad Popular, al Partido de los Trabajadores y al Frente de Trabajadores en Lucha. Esta alianza se generó en 2023 y los partidos se enfrentaron en las últimas elecciones. Una cosa que, bueno, lo que un poco hablábamos hoy, ¿no? Esto de buscar aliados para poder llegar a los 500 votos, pasar y se proponen, si bien se proponen llegar a la presidencia, también saben que su primer impulso les daría para llegar a la Cámara de Diputados. Tenemos un audio igual sobre lo que decía Gonzalo Martínez. En particular que no esté en los grandes partidos políticos. Bueno, nosotros consideramos que impulsamos ideas que pueden estar o que estuvieron, fueron parte de grandes partidos políticos, ¿no? Nos identificamos explícitamente con las ideas de izquierda en nuestro país y de la clase obrera en el mundo, en definitiva. Pero también hubo una dispersión de votos generalizados. Ustedes habrán analizado los corrimientos de votos que estuvieron todos los partidos y nosotros no estuvimos exentos a eso. O sea que por ahí hay una parte de la explicación y la otra, que no es menor, es el daño o la repercusión que tuvo nuestro trabajo político en el Parlamento. Esto que hablamos, la investigadora de ACE, implicó que directorios fueran destituidos por hechos de corrupción, lisa y llanamente. Se denunciaron las estafas del FONASA, ¿no? Hoy vaya si será importante el vínculo con el BPS en aquel entonces. Esto del plan de vivienda, nosotros movilizamos el país entero y se llenaron las barras apoyando este plan. Y el Frente Amplio se negó. O sea que se afectaron intereses y un dato objetivo es, durante los últimos seis meses, la recta final de la campaña electoral, ninguno de los candidatos de Unidad Popular apareció en los grandes medios de comunicación. Bueno, él hablaba, ¿no? De esto como ese desligamiento del Frente Amplio porque es, si no me equivoco, es el otro partido, el único propiamente de izquierda, ¿verdad? Bueno, por lo menos así se presenta en su programa. De hecho, él dijo en una entrevista con La Diaria que quien compra el Frente Amplio por revolucionario está comprando algo que no es así. O sea, hay como en esto de buscar estrategias, hay una estrategia de despegarse y plantearse como la verdadera izquierda de alguna forma del Uruguay. Tienen un programa de trabajo que está en su página web y se definen como, perdón, el programa mismo se define como antioligárquico y antiimperialista. Bueno, ellos también como organización se definen como de izquierda, nacional, popular y antiimperialista. Así que, en realidad, vale aclarar también que ellos vienen continuando el proceso que había iniciado en 2006 Asamblea Popular. Entonces, no es un partido nuevo en sí mismo, sino que tiene ciertas transformaciones y lo que decíamos es que son escisiones de otros partidos. Tienen 33 puntos en su programa, que los vamos a mencionar por arriba, pero que en algunos vamos a hacer un hincapié puntual. El primero habla de la deuda externa, el segundo y el tercero hablan del sistema financiero y específicamente en el tercero se habla de la estatización de los bancos privados y hablan de eliminar el secreto bancario porque dicen que no está al servicio de la población. También hablan de la eliminación de las AFAPs. Dicen que es necesario eliminar las pérdidas que tiene la población a través del sistema bancario y que las ganancias que obtienen pasen a manos del Estado. En esto, vale aclarar que apoyan el plebiscito por la seguridad social que impulsa el PIT-CNT. De hecho, aclaren en varias entrevistas que lo han militado y que además han juntado firmas para que se lleve adelante y que es una de sus principales motivaciones, digamos, es que esta ley se termine reformando. También tienen un punto que habla de la reforma tributaria y ahí plantean una serie de eliminaciones de las que solo vamos a mencionar tres más conocidas que es eliminar el IVA del 10% para los alimentos que en realidad son alimentos de primera necesidad y plantean que el IVA perjudica a las personas de menores ingresos. Hablan también de eliminar el IVA de las tarifas públicas y la atención médica y de eliminar el IRPF. Propuestas muy interesantes, ¿no? Hay que ver cómo se llevan a cabo, ¿no? Porque es lo que hablábamos. No son, por ahora, cosas concretas, sino que... Sí. Sí, sí. Pero bueno, estábamos como en esto de... Ellos plantean... Acá me parece que lo que hay es cosas más concretas. Claro. Más que en el de... Vas allá, por ejemplo. Sí, sí, sí. Me parece que vienen como con una plataforma bastante más precisa, pero igualmente no han hablado de cómo ejecutar este plan de gobierno. Bien. Bueno, tiene otros puntos que refieren a la reforma agraria, a la industrialización, la pesca, el medio ambiente, la estatización, y esto es un punto importante porque plantean la estatización del gas, de los puertos, de aeropuertos, reactivar AFE en manos del Estado y los servicios de pasajeros al servicio del pueblo y para el pueblo y no para los grandes capitalistas. Estoy leyendo literalmente lo que dice la plataforma. Y también hablan de pluna. Y dicen que se reconstruirá la aerolínea como empresa estatal terminando con los negociados de los gobiernos de blancos, colorados y del Frente Amplio, otra vez en esto de separarse. En el punto número 11 hablan de los entes y hablan de la eliminación de las sociedades anónimas en las empresas públicas y la prohibición de nuevas sociedades anónimas. En el punto 12 hablan de la seguridad social y acá entro de vuelta en lo que decíamos de la reforma porque proponen eliminar las AFAPS y el pasaje de los fondos en manos de las mismas al BPS. La eliminación de impuestos a las pasividades, IAS y FONASA y la derogación del sistema integrado de salud y del FONASA de la mano con la creación de un sistema único, nacional, estatal y gratuito de salud para todos los trabajadores activos y jubilados con prestaciones de hasta media canasta básica familiar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es como son propuestas muy puntuales pero todavía sin saber cómo se ejecutaría esto. Último punto en el que voy a ampliar porque tenemos poco tiempo pero creo que es importante para todos particularmente para la universidad que es uno de los reclamos que es la educación. El punto número 15 habla de la educación y dice que el presupuesto inmediato para ANEP y para UDELAR será no menor al 6% del Producto Bruto Interno. Que es algo que se viene reclamando hace muchísimo tiempo, ¿no? Exacto. También en otro de los puntos habla de que se eliminarán actas represivas así como todas aquellas restricciones a la gremiación de los estudiantes de secundaria y U2 en el Sistema Único Estatal de Educación Pública y dice que la libertad de actividades gremiales no podrá ser restringida por jerarquía alguna en el sistema educativo. Cada centro de estudio tendrá un espacio dedicado a la atención de las necesidades estudiantiles carteleras en espacios de alto tránsito lugares de reunión dentro del centro y salón gremial. Un tema que ha estado muy sobre la mesa por lo menos en este periodo de gobierno. También habla de la defensa de la autonomía del gobierno y gratuidad universitaria algo consagrado en la actual ley orgánica y por ahí me voy a quedar porque es muy larga la plataforma reivindicativa pero creo que estos eran como los puntos centrales. Tiene otros puntos, habla del salario habla del trabajo, de los derechos humanos de los derechos de la mujer, de los jóvenes de las reformas constitucionales del transporte, de la defensa nacional la cultura, el deporte y por ahí me quedo porque son muchísimos. ¿Le llama la atención de que no estoy viendo nada sobre seguridad? No, no estaría viendo un punto específico. Sí dice, en el punto 29 dice seguridad pública Ah, bueno. Pero no hay mucho para profundizar al respecto. Bien. Bueno, por eso. Porque es algo que en realidad de lo que se está hablando bastante o sea, no solo en este gobierno sino ya hace varios entonces me llamó la atención. Y como último partido del que vamos a hablar hoy es el nuevo partido conformado por alguien que ya se presentó en las elecciones pasadas Gustavo Salle con identidad soberana. ¿Viene con un nuevo partido? Viene con un nuevo partido, sí. Salle es abogado especializado en derecho penal trabajó en derecho público también, bueno se lo conoce mucho por denuncias a casos de corrupción vinculado a los gobiernos uruguayos específicamente con con la planta UPM, ¿no? Se ha manifestado en contra de eso en varias oportunidades se considera defensor del sistema de democracia directa del republicanismo y del nacionalismo. Acá como no sé si llamarlo como acta de nacimiento quizá de identidad soberana pero dice una placa que dice ha nacido en letras grandes y después dice hoy, martes 2 de mayo de 2023 ha nacido identidad soberana único partido defensor de la familia y la inocencia de los niños la libertad y la soberanía nacional auténtica y orgullosamente artiguista y por tanto luchador contra la cleptocorporatocracia el nuevo orden mundial y la agenda 2030 estoy orgullosa que me haya salido la palabra cleptocorporatocracia porque es una palabra difícil es un término que me da mucha gracia sí, pero es un término interesante también en todo lo que de lo que habla Salle me parece que que está bueno siempre hablar de eso bueno, Salle se lo conoce también por defender mucho el medio ambiente, ¿no? yo recuerdo no me acuerdo si había sido exactamente por eso pero cuando se había encadenado ¿te acordás? no me acuerdo dónde en la plaza independencia en la plaza independencia sí, recuerdo sí, siempre con un ataúd ah, exacto siempre tuvo esos episodios así como que polémicos un poco sí, que llama la atención diferentes bueno, él resalta la necesidad de la defensa del medio ambiente como decíamos el cuidado del agua potable y el control estricto en el uso de agrotóxicos interesante sí también quieren presentar desde la identidad soberana proyectos para penalizar el maltrato animal sobre todo cuando se manifiesten conductas de saña y crueldad hacia ellos dichos proyectos bueno, también abarcan la protección de la flora y fauna autóctona algo que en el partido de Jorge Bonica o hasta allá también se se resaltaba sí también plantean como objetivo que cada uruguayo alcance el derecho básico a una vivienda digna que también es otro de los temas que está en esta agenda electoral sí, un tema importante además cuando se habla de inseguridad no me sale la palabra ahora pero de inseguridad habitacional bien un término que se ha escuchado mucho y que realmente creo que es visible para todos que cada vez hay más gente en situación de calle entonces es claro que va a ser una preocupación para los próximos gobiernos exacto además de la vivienda digna también se pone como objetivo aumentar los beneficios económicos para la mayor parte de la población sin favorecer a corporaciones extranjeras y así otorgar posibilidades y otorgando posibilidades laborales a uruguayos de todas las edades ahí a mí me gustaría entrar un poco en eso que sería todas las edades pero quizás nos enteraremos en unos días si el partido de Salle pasa las internas sí me deja pensando sí por qué dirá de todas las edades pero bueno otra cosa que el partido fomenta es la creación de organismos que permitan a los ciudadanos reunirse y participar en el diagnóstico y elaboración de propuestas obviamente propuestas para la solución de problemas que afectan al país como en este caso podría ser la seguridad ¿no? ¿qué más? habla de la defensa de la niñez habla de la defensa sí acá hay un punto muy interesante identidad soberana habla de la defensa que la defensa de la niñez tendrá prioridad y que por esto es que se presentarán proyectos de ley que penalicen en forma ejemplarizante el abuso sexual psicológico físico económico y sociocultural independiente del género de dicha franja etaria y acá es donde vamos a lo interesante de la plataforma que declaran que o sea dicen que la libertad de orientación sexual es un derecho de la persona y como derecho tiene que ser ejercido por propia voluntad y una vez que el individuo haya cumplido su mayoría de edad o sea que la libertad sexual está ligada a esta mayoría de edad ¿me vas a acordar al meme que dice people are gay Steven? bueno sí capaz que lo podemos traducir la gente es gay Steven ¿no? otra cosa antes de entrar en esto que lo quería decir al principio pero se me fue hablando las propuestas es que no sé si se acuerdan pero Saje había prendido fuego su título en vivo de la Udolar por considerarla una corporación adoctrinadora financiada por Kissinger hay una cosa a decir de eso y es que en realidad no prendió fuego el título rompió un pedacito en el costado del papel y lo prendió fuego a mí me parece de un nivel de falta de respeto si se quiere no sé hasta payasesco un poco ¿no? porque voy a prender fuego del título pero después la rompo un pedacito al costado medio sí bueno eso es ya por eso es un dato de color polémico sí que estaba bueno mencionar nada más para tener también una idea de hacerse el perfil de quién es Gustavo Saje que también eso es importante a la hora de votar nosotros hacemos un perfil de cada candidato bueno en esto que hablamos de la libertad de orientación sexual que ellos lo dicen como un derecho de la persona a partir de la mayoría de edad claro Gustavo Saje dijo que su partido está en contra de la agenda 2030 y de la ideología de género así que vamos a escuchar al propio Saje oponernos a la agenda 2030 que es la que marca los paradigmas en materia educativa en el Uruguay no tenemos soberanía y fundamentalmente eliminar todo resquicio todo resquicio de la ideología de género que es una ideología perversa ese es el primer aspecto segundo aspecto un cambio en la filosofía de la educación ir hacia una educación de individuos librepensantes no matrizados nuestra educación matriza a los educandos bueno acá como lo decía que consideran la ideología de género como perversa también está pasando en estos tiempos que se confunde un poco lo que es la ideología de género el tema de la libertad sexual la identidad sexual entonces hay algunos términos que siempre está bueno aclarar hoy no es el día porque ya nos tenemos que ir pero creo que es una discusión para dar y bueno y vamos a ver también si Saje logra pasar las elecciones internas esto de la ideología de género igualmente viste que es común a otros partidos partidos incluso ya establecidos como cabildo abierto incluso en el partido nacional lo han usado muchas veces el tema creo que es cuando se usa de forma peyorativa como en busca de denostar lo que sería una ideología de género y que bueno que se ponen ciertas connotaciones que no están buenas y que en realidad no tienen tanto que ver con con lo que se pueda llevar adelante pero creo que ideologías hay un montón hay que ver ahí cuando cuando el término ideología se toma para bien y cuando se toma para mal creo que viene un poco claro y estar también seguros de estar hablando en los términos correctos porque a veces pueden haber muchas confusiones en estas tres cosas que estábamos hablando así que pero son cuestiones que vamos a profundizar en la próxima sí porque seguramente en los próximos partidos en los nueve que nos faltan todavía se vayan a repetir estas cuestiones exacto nosotras nos tenemos que ir porque estamos con poco tiempo pero los vamos a dejar con más programación en la radio porque Udeler perdón Unirradio no para Unirradio la radio del Udeler justamente no y aparte hoy que justo el jueves es un día muy muy movido en la Unirradio porque a las 14.30 a las 14.30 perdón las 14.30 ya pasaron no las 16.30 está otra vuelta a las 18 horas diálogos con Manches a las 19 MD Noticias en su edición central a las 20 Bilongo y de noche a partir de las 22 horas hasta la 1 música en las rocas y a partir de la 1 sonidos paralelos exacto y mañana de mañana desde las 7 de la mañana tienen el noticiero científico y cultural iberoamericano a las 8 MD Noticias en su primera edición a las 12 el noticiero RFI 12.30 Selectores volvemos con un nuevo programa la música de Unirradio a las 13 MD Noticias en su segunda edición y a las 14 horas nos reencontramos para cerrar la semana con un nuevo comunidad Udeler nos vamos con música nos vamos con música nos vamos a ir con la artista nipo estadounidense Mitski con su canción Stay Soft nos reencontramos mañana chau chau bite chau 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 ¡Suscríbete!